En la noche del 11 de agosto, miembros de la CIGIN y de la Policía Metropolitana de la Ciudad encontraron los cuerpos de cinco menores de edad. Los cinco adolescentes que fueron asesinados el día de ayer en un cañabuzal. ¿Quién lo diría que en este día, que en este día yo a ti te lloraría? ¿Quién lo diría que en este día, que en este día yo a ti te perdería? ¿Quién lo diría que lloraría ya tu partida desde ese día? No lo sabía, qué triste, así me dolía. Yo los conocía, con ellos salía y me divertía. Quiero que ellos vuelvan, volver a jugar, disfrutar momentos buenos, que ellas se van y no volverán, y no volverán. Ahora no es lo mismo, títeres del egoísmo. ¿Quién lo diría que en este día, que en este día yo a ti te lloraría? ¿Quién lo diría que en este día, que en este día yo a ti te perdería? Quiero decirte lo que siento por lo que ha pasado, pocos momentos pero mucho es lo que hemos pasado. Pasábamos jugando todos los días, pero en la noche te busqué y no aparecías. Que pesar y me duele por lo que hicieron, pero antes de morirme quiero que se haga justicia. A esos asesinos, mataron a unos niños que iban por un buen camino. Por favor, Jehová, tenlos en la gloria, que yo los tendré por siempre en mi memoria. Que en este día yo a ti te lloraría. ¿Quién lo diría? Que en este día, que en este día yo a ti te perdería. Eran delincuentes, no tienen la razón, ahora están felices y en nuestro corazón. Que triste es realidad y que es ilusión, ahora está lejos en un lugar mejor. La última noticia me rompió el corazón, mataron a los cinco y no se sabe la razón. En la cual dejaron sola su familia, su primo, su madre, la que más los quería. Que en este día yo a ti te lloraría. Me duele el corazón, está destrozado. Quiero que vuelva de nuevo a mi lado. Solo recuerdo en mi mente han quedado. Ya, ya, ey. Pero le arrebataron todos los sueños que habían planeado. Que descanse en paz, los cinco angelitos que no están cuidando. Ey, ey. Uno era mi hermano, siempre caía, me daba la mano. Ahora en el cielo él me estará apoyando. Luis Fernando, descanse en paz. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. De mi mente nunca te voy a borrar. Ey, aunque en el cielo están cinco angelitos que mataron inocentemente. Que tenían sueños, que le quitaron la sonrisa. Esta canción va dedicada para todos esos ángeles. Y queremos justicia, ¿ok? Por eso, aunque me duela, nunca lo voy a olvidar. Siempre desde pequeño nos criamos juntos. Cuídame del cielo que yo te cuide en la tierra, ¿ok? ¿Quién no diría? Mera, dime, Pris Joseph. Candy G. David J.D. La Goma. O.R.M.B. en la guitarra, ya tú sabes. Coco Music. Y el acompañamiento de Nenoboy. Ahora son una estrella que salen en la noche. Una luz que salen en el día. Y unos ángeles que nos cuidan. Y el acompañamiento de Nenoboy. 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 Y el acompañamiento de Nenoboy.